Los datos de desempleo y afiliación, siendo mejores que los de otros años, realmente no reflejan la realidad de nuestro mercado laboral. A fin de cuentas, hemos de tener claro que tenemos hibernados en los expedientes de regulación temporal de empleo a prácticamente todos los trabajadores temporales, a los discontinuos y a buena parte de los trabajadores y trabajadoras de algunos sectores cuya recuperación no se prevé a corto plazo. El caso más paradigmático es el del sector turístico, que ya se ha visto seriamente dañado a lo largo de este verano y después de levantarse todas las medidas de restricción y que no tiene ninguna buena perspectiva a corto plazo, donde tenemos prácticamente 300.000 personas en expedientes de regulación de empleo todavía. En definitiva, nos encontramos ante unos datos de afiliación todavía muy inferiores a los anteriores al inicio de la crisis, casi 500.000 personas afiliadas menos que en febrero de este mismo año, por lo tanto previos a la crisis sanitaria y es imprescindible intensificar las medidas de ayuda a todos los sectores para evitar el cierre de las empresas y el deterioro del empleo y muy particularmente crear una planificación especial para los sectores más deteriorados que, como en el caso del turismo, pueden además y deben actuar como sectores tractores del resto de los sectores económicos del país.